Hola amiguitos, bienvenidos a mi libro y mis amigos. Hoy vamos a leer este cuento que se llama El Desorden, escrito por Patricia Jensen. ¿Están listos? Hoy no puedo salir afuera. Yo hice un desorden. Hoy no puedo jugar. Mis amigos pueden correr. Mis amigos se pueden esconder. 96, 97, 98, 99. Mis amigos se pueden resbalar en la resbaladilla. Yo no puedo correr. Yo no me puedo esconder. Yo no me puedo resbalar en la resbaladilla. Ya limpié mi desorden. Ahora puedo jugar. Ahora yo puedo salir afuera. El fin. Este fue El Desorden. Yo no me puedo esconder. Gracias.